Esta nave de motores que acabamos de visitar tiene una gran singularidad porque probablemente es la única nave de estas características que existe y en segundo lugar por el significado que tuvo tanto desde el punto de vista del metro como desde el punto de vista de los avances, como decía, desde el punto de vista de la ingeniería y del abastecimiento energético a Madrid. Esta nave se construyó con la finalidad de ser un gran centro de transformación de energía que permitía dar suministro al metro que había sido inaugurado en el año 1919 por el rey Alfonso XIII y que necesitaba garantizarse el suministro energético para que pudiera funcionar de manera ininterrumpida y ser un servicio fiable. Con ese motivo se construyó esta nave en la que se compraron estos tres grandes motores traídos de Alemania, como explicaban aquí, grandes motores de barcos con una enorme potencia, 1.500 caballos cada uno, que permitían transformar la electricidad que se recibía de la red general para sostener la red de metro, para alimentar los motores de metro y, al mismo tiempo, era la garantía de que, si fallaba el suministro de la red general, desde aquí se podía suministrar energía suficiente para que el metro no se parase y pudiese funcionar de manera regular. Pero no solo eso, sino que, además, la capacidad de esta nave de motores permitía producir energía eléctrica que se aportaba a la red general para dar electricidad a la ciudad y, de hecho, en la guerra civil permitió prácticamente dar energía eléctrica a la mitad de Madrid, es decir, a la población civil. Por lo tanto, se ha desarrollado aquí. Desde hace algunos años, Metro, el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad tomaron la decisión de recuperar parte de su patrimonio industrial y de su pasado como elemento significativo de lo que había aportado el metro y la evolución que había aportado también el metro a la ciudad de Madrid. Hay dos obras que creo que son significativas. Una, la estación de Chamberí, que también forma parte de ese patrimonio histórico de metro para ver lo que fue el metro, su desarrollo y su aporte al desarrollo de la ciudad. Y esta nave de motores, donde, como me explicaban, está tan bien restaurada y están en tan buena situación que se podrían poner en funcionamiento estos motores nuevamente por parte de los ingenieros, lo cual da idea de la solidez y de la solvencia con la que ese desarrollo industrial se hizo en esos años que permitió incluso que la nave funcionase hasta el año 72. Por lo tanto, creo que es una buena muestra de lo que ha representado el metro en el desarrollo de la ciudad, de lo que ha representado la ingeniería industrial en nuestro país para el desarrollo del mismo y también la arquitectura asociada a la industria para poder albergar este tipo de complejos que son enormemente funcionales, como hemos visto. Bajar abajo y ver simplemente cómo por un sistema de huecos se establecen las ventilaciones, los accesos, creo que es francamente ilustrativo. Por eso, por el valor histórico que tiene, por el valor industrial que tiene y por su aportación al conocimiento de lo que ha sido el transporte en Madrid y lo que ha significado el transporte para el desarrollo de nuestra ciudad, tanto desde el punto de vista de las comunicaciones, también desde el punto de vista industrial, hemos decidido poner en marcha esta declaración de bien de interés cultural. Con ello, lo que queremos es, además de proteger, como siempre hacemos, nuestro patrimonio, en este caso industrial, igual que protegemos el patrimonio histórico-artístico, también fomentar el conocimiento y el desarrollo de este tipo de actuaciones que nos sirven, como les decía, para conocer exactamente el por qué Madrid, que fue un gran centro de desarrollo industrial económico desde hace muchos años, ha conseguido convertirse en lo que es hoy, una comunidad líder prácticamente en todos los sectores, una comunidad abierta, una comunidad cosmopolita, con unas infraestructuras y unos servicios extraordinarios y que traen causa en proyectos, en visiones y en iniciativas como la que se reflejaron en este tipo de infraestructuras y que nos han traído hasta hoy mismo. Gracias.